Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antiogéneos. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.515 de hoy, 11 de diciembre de 2021, autorizado por la definida de Medellín y ausenciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y centrar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el cero, nueve, cinco, cuatro. Repito, el número ganador es el cero, nueve, cincuenta y cuatro. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.